En esta zona del asentamiento de época romana hay diferentes construcciones habitadas entre el siglo II a.C. y principios del siglo II d.C. Aquí se han encontrado numerosos vestigios de esta cultura romana, desde vajillas de cerámica fina hasta ánforas que transportaban vino, preparados de pescado o aceite de oliva desde otras provincias romanas. Los compartimentos, identificados en el panel con la letra A, dan casi todos a la calle II. Eran espacios de vivienda y trabajo, muchos de ellos relacionados con la metalurgia. Paralelo a la calle II es posible conocer un edificio residencial, teniendo en su interior una despensa, una gran habitación utilizada como cocina y una fragua, esta ya cerca de la calle. Aquí también es posible identificar un horno y un porche, que fueron construidos al final de la ocupación romana.